Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junta Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho ¿A qué tengo miedo a perderte, perderte después? Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junta Bésame, bésame mucho Piense que tal vez mañana yo ya estaré sueco, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Bésame mucho